Si alguna vez has experimentado dolor en la parte baja de la espalda, ya conoces lo incapacitante que puede ser. ¿Pero sabes realmente la causa y cómo puede diagnosticarse correctamente? En este vídeo te mostraremos las claves para identificar el dolor lumbar y cómo puedes diagnosticarlo de manera efectiva. Además, te ayudaré a identificar algunos mitos y errores muy comunes sobre el dolor lumbar. Soy Gonzalo Mora, traumatólogo y especialista en medicina regenerativa. Si estás aquí es porque seguramente has sentido dolor lumbar en algún momento de tu vida. Y te entiendo, porque el dolor de espalda es una de las dolencias más comunes en todo el mundo. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 80% de la población sufrirá dolor de espalda en algún momento de sus vidas. Desde hace muchos años, mi equipo y yo nos dedicamos a ayudar a personas como tú que sufren de artrosis y dolor en las articulaciones, a vivir sin dolor y a recuperar la calidad de vida que se merecen. En este vídeo te explicaré qué es el dolor lumbar, cómo identificarlo y diferenciarlo de otros tipos de dolor de espalda. Y lo más importante, cómo se puede diagnosticar de manera efectiva. Porque un correcto diagnóstico es la clave para realizar un buen tratamiento. Como traumatólogo y especialista en medicina regenerativa, he visto de primera mano cómo el dolor lumbar puede afectar a la vida diaria de las personas y cómo puede limitar su capacidad de movimiento y su calidad de vida. Pero también he visto cómo la información adecuada, el diagnóstico temprano y un tratamiento correcto pueden marcar la diferencia en la recuperación de los pacientes. Por eso te invito a quedarte y seguir viendo este vídeo, porque juntos vamos a explorar cómo conseguir el diagnóstico que nos lleve a poder mejorar tu columna lumbar. No importa si eres joven o mayor, deportista o sedentario, el dolor lumbar puede afectarte a ti o alguien que conoces. Seguramente hemos experimentado alguna vez este tipo de dolor en nuestra vida, ya sea por malas posturas, levantar objetos pesados o simplemente por el paso del tiempo. Pero ¿cómo saber si es un dolor lumbar? ¿Cómo distinguirlo de otros tipos de dolor de espalda? Y lo más importante, ¿cómo realizar un diagnóstico correcto para poder tratarlo de manera efectiva? Primero, es importante entender qué es el dolor lumbar y cómo se diferencia de otros dolores de espalda. El dolor lumbar se produce en la zona baja de la espalda y puede ser agudo o crónico. Además, el dolor lumbar puede irradiarse hacia las piernas, lo que se conoce como ciática. Es importante no confundir el dolor lumbar con otros tipos de dolor de espalda, ya que el tratamiento necesario puede variar significativamente. Una vez que hemos identificado el dolor lumbar, es importante realizar un diagnóstico correcto para poder tratarlo de manera efectiva. Existen diferentes técnicas para diagnosticar el dolor lumbar, como la exploración física, las pruebas de imagen, la electromiografía y la analgesia diagnóstica. Realizar un diagnóstico correcto nos permitirá identificar la causa verdadera del dolor y establecer un mejor plan de tratamiento. El diagnóstico del dolor lumbar puede ser complicado, ya que puede tener muchas causas diferentes y los síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra. Sin embargo, hay una serie de pruebas y exámenes que se pueden realizar para ayudar a determinar la causa subyacente del dolor lumbar. Estos son los tres pilares básicos del diagnóstico. Historia clínica. La historia clínica recogerá una serie de preguntas sobre el tipo de dolor y todos los síntomas. ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué actividades empeoran o alivian el dolor? Y si hay algún antecedente médico relevante. Examen físico. Un examen físico sistemático nos permite evaluar el rango de movimiento, la fuerza muscular, los reflejos y la sensación en las piernas. También se pueden identificar zonas de inflamación, hinchazón o dolor. Pruebas de imagen. Las radiografías son las pruebas básicas que hacen falta para conocer el estado de las articulaciones y los discos vertebrales. En muchos casos puede que no haga falta otras pruebas de imagen, pero en casos de dolores muy limitantes o persistentes en el tiempo, puede ser útil realizar una resonancia magnética lumbar. Puede ser muy útil para identificar hernias de disco, estenosis o estrechez del canal lumbar y otros problemas a nivel de la columna vertebral. Y existe un cuarto pilar no muchas veces utilizado, pero de grandísima importancia, que es la analgesia diagnóstica, también conocida como bloqueos articulares o infiltraciones a nivel lumbar. Habitualmente se utiliza un anestésico local y un antiinflamatorio que se inyectan en las zonas de donde generalmente procede el dolor. Se debe realizar con control de imagen, ecografía o rayos X, para tener una buena precisión. La mejoría de los síntomas, aunque dure poco esa mejoría, nos confirmará el diagnóstico. Esto nos evitará interpretaciones erróneas, porque si solo nos fijamos en el resultado de una resonancia magnética, podemos llegar a pensar que todo lo que aparece en las imágenes de resonancia y que se describe en el informe está provocando el dolor del paciente. Y esto ya se ha demostrado en múltiples estudios que es totalmente incorrecto. Es decir, muchos de los hallazgos que vemos en una resonancia lumbar no provocan ningún dolor al paciente. Por esta razón es tan útil la analgesia guiada por imagen en el diagnóstico lumbar. La electromiografía solo se utiliza generalmente cuando se sospecha que pudiera estar lesionado alguno de los nervios que se originan en la zona lumbar. Si quieres profundizar más en el diagnóstico del dolor lumbar, te animo a que veas nuestro vídeo titulado Dolor lumbar, todo lo que debes saber para entenderlo. Por desgracia, existen muchos mitos y errores comunes en el diagnóstico del dolor lumbar. Algunos de estos mitos son los siguientes. Mito número 1. El dolor lumbar siempre está relacionado con una lesión o un problema estructural en la columna vertebral. El dolor lumbar puede estar relacionado con una lesión o un problema estructural, pero también puede ser causado por otros factores como una mala postura, el estrés y sobre todo con la debilidad de la musculatura por falta de ejercicio. Mito número 2. El dolor lumbar es un problema exclusivo de personas mayores. El dolor lumbar puede afectar a personas de cualquier edad. De hecho, la mayoría de las personas experimentan dolor lumbar en algún momento de sus vidas. No obstante, algunas causas son más frecuentes a medida que avanza la edad, como la artrosis a nivel lumbar. Mito número 3. El reposo absoluto es la mejor forma de tratar el dolor lumbar. El reposo absoluto puede empeorar el dolor lumbar. Es importante mantenerse activo y hacer ejercicio suave para fortalecer la musculatura y prevenir futuras lesiones. No obstante, si el dolor es intenso, puede hacer falta reposo, pero lo mínimo posible para evitar la atrofia de la musculatura. Mito número 4. El ejercicio físico empeora el dolor lumbar. El ejercicio físico suave y moderado puede ser beneficioso para el dolor lumbar. Los ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad pueden ayudar a prevenir futuras lesiones y reducir el dolor a largo plazo. Es importante consultar con un especialista para establecer un plan de ejercicio adecuado para cada caso. Mito número 5. El dolor lumbar es un problema que no tiene solución. Muchas personas experimentan mejoras significativas en su dolor lumbar con un tratamiento adecuado. Existen diferentes opciones de tratamiento, desde cambios en el estilo de vida hasta terapias regenerativas más avanzadas. Es importante consultar con un especialista en dolor lumbar para encontrar el tratamiento que mejor se adapte a las necesidades de cada caso. Incluso en algún caso puede ser necesaria una intervención quirúrgica. Mito número 6. Los analgésicos son la única forma de aliviar el dolor lumbar. Los analgésicos pueden ser útiles para aliviar el dolor lumbar, pero no son la única forma de tratamiento. Como hemos comentado antes, existen diferentes opciones de tratamiento, desde terapias físicas hasta técnicas más avanzadas como la medicina regenerativa. Mito número 7. El dolor lumbar solo se puede tratar con cirugía. La cirugía puede ser necesaria en algunos casos de dolor lumbar, pero en la mayoría de los casos los tratamientos conservadores consiguen resultados muy satisfactorios, con opciones de tratamiento menos invasivas. No existe un único tratamiento que sea válido para todos los pacientes. Mito número 8. El dolor lumbar es una consecuencia normal del envejecimiento. El dolor lumbar puede ser más común en personas mayores, pero no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es muy importante mantener una buena postura y hacer ejercicio regularmente para evitar y prevenir futuras molestias. Mito número 9. Los estiramientos son una solución mágica para el dolor lumbar. Los estiramientos pueden ser útiles para aliviar el dolor lumbar, pero no son una solución mágica. Es importante realizar los estiramientos de manera adecuada y en combinación con otros ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad para prevenir futuras lesiones y reducir el dolor a largo plazo. Solo con estiramientos, pero sin ejercicios de fortalecimiento muscular, no se obtienen mejorías duraderas. En resumen, es importante tener en cuenta que cada caso de dolor lumbar es diferente y requiere un enfoque personalizado. Debemos identificar la causa subyacente del dolor para poder establecer un plan de tratamiento adecuado. Algunos mitos y errores comunes en el diagnóstico del dolor lumbar pueden ser perjudiciales para los pacientes y retrasar su recuperación. Por eso, es fundamental consultar con un especialista en dolor lumbar para recibir el mejor tratamiento posible y recuperar la calidad de vida que todos deseamos. Espero que este vídeo te haya proporcionado información útil sobre tu dolor lumbar. De esa manera podrás tomar mejores decisiones para tu salud. Gracias por tu interés. Si lo necesitas, ponte en contacto con nosotros para que analicemos tu caso, nos pongamos manos a la obra y podamos determinar el mejor plan de tratamiento para ti. Y ya sabes, podemos ayudarte.